Se despierta David León Romero, coordinador nacional de protección civil, gracias por tomarnos la llamada, buenos días. Claudio, muy buenos días, muy buenos días también a Ana Lucía, como bien lo han referido Claudio. Tenemos al último corte 79 incendios, Claudio, en 17 estados. Estos comprometen 4,800 hectáreas y están siendo combatidos por aproximadamente 2,000 combatientes en todo el territorio nacional. Decirte, Claudio, que del 1 de enero al 11 de abril hemos tenido 2,538 incendios, a diferencia del año pasado, que en el mismo lapso tuvimos 3,317. Es decir, vamos un 30% abajo en el número de incendios en esta temporada. Sin embargo, debemos de tener muy claro que la temporada está apenas, Claudio, en su inicio. Recordemos que la temporada de incendios abarca del mes de enero al mes de septiembre. Y recomendamos a toda la población que en estas vacaciones, si se acercan a nuestros bosques, lo hagan sin la utilización de fuego, Claudio. Coordinador, 79 incendios activos. Una tragedia, sin duda, lo que está ocurriendo. ¿Qué medidas debe tomar la población que se encuentra relativamente cerca a alguno de estos incendios? Porque sabemos que todas estas partículas que se van desprendiendo, pues las estamos respirando continuamente. Así es, Ana Lucía. Mira, comentarte que lo más importante en este caso y lo que siempre privilegiamos ante la situación de los incendios es proteger a la población. De los 79 incendios que tenemos hoy activos, no tiene riesgo la población frente al fuego. Sí tienen riesgo los combatientes que están intentando controlar y liquidar estos incendios. Lo más importante es que la población se aleje de este tipo de sitios. Tenemos algunos que son cerca de las áreas urbanas y nos recuerdamos dentro de nuestros hogares y sellamos las puertas y ventanas intentando no hacer actividades al aire libre. Esto sería lo más importante. Y que en esta temporada vacacional todos aquellos que vayan a los bosques no lleven fuego. Y por supuesto también recordarle a la población que tenemos hoy, más de 30 mil funcionarios, más de 30 mil servidores públicos desplegados en los 150 mil kilómetros de carreteras, en las 178 playas, en los 58 aeropuertos, para protegerlos y cuidarlos en esta temporada vacacional. Si tienen algún problema, llamar al 088 o al 911, donde estaremos para servir a todos los visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan las vacaciones en familia en estos días. Coordinador, por último, ¿hay algún plan de reforestación con la CONAFOR ya pasada la emergencia, es decir, cuando pasen estos meses críticos? Sin duda, CONAFOR hace una gran labor y la ha hecho cada año. Ahora están, por supuesto, encabezando estas labores de combate, pero por supuesto cada uno de estos siniestros tiene una labor de restauración en el territorio que CONAFOR emprende junto con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, gracias por estos minutos para Despierta. Buenos días. Estoy a sus órdenes y que tengan excelente día. Gracias.